El pelado, papá, tres semanas tenía de no estar en su casa. Tres semanas. Por cuestión de trabajo se fue del aeropuerto de Monterrey. Ya sin pila llegó en el celular y marcó del teléfono público. Y se dio el... Bueno, mi amor, tres semanas de no estar en la casa. Ahí voy para allá, nomás lo que hago en llegar. Quítate la ropa, por lo pronto, y te metes a remojar. Y cancela lo que tengas en dos días. Te voy a dar una pinche revolcada ahorita que llegué. Hasta que te queden los ojos en blanco, te voy a dejar en paz. ¿Quién habla? No eres Laura. No, te he equivocado, señor. Dijo, discúlpeme, señorita. Dígale de acá. No va a venir entonces, oiga. Fíjate que llegó un pelado. No, no un pelado. Estaba una señora y llegó con un doctor. Y le dijo al doctor, dijo, oiga, este, traigo un pinche problemón. Dígame, señora, para poder saber de cómo intervenir. Dijo, este me hace que usted se va a burlar, oiga, porque yo le voy a decir mi problema, mi enfermedad. Y usted lo va a tomar a mal y se va a reír. Dijo, señora, es mi trabajo. Yo vivo de esto. ¿Cómo me voy a reír? Soy profesional completamente. Le voy a decir, cabrón. Pero no va a decir nada, ni va a pensar, ni va a andar diciendo toda la gente. No voy a decir, señora. Dígame, por favor, porque puede ser grave lo que usted tiene. Dijo, bueno, le voy a decir. Lo que pasa es que una chichi me sabe a kiwi. Y la otra me sabe a mango. Y el doctor se las imaginó con tajín, pero no dijo nada, güey. Se le hizo agua hasta la boca. ¿Y cómo le hago yo para saber ese pedo? Dijo, pues, pruébelas. Dijo, sí, cierto. Necesito saber de dónde viene el problema. Empezó a probar el doctor. Hasta se le escurría así del mango. Dijo, sí, precisamente usted. Una chichi le sabe a kiwi y la otra le sabe a mango. Y la vieja bien preocupada. ¿Y qué tengo? Y bien sabiendo el doctor. Dijo, lo que usted tiene es una enfermedad tropical. Ay, la chinga. Y la vieja, es contagioso. Dijo, sí, sí es contagioso. Miren cómo se le puso el plátano, pruébelo.